Qué pinche bonito cuando entendemos que los únicos responsables de volver a estar bien somos nosotros. Y entonces nos alejamos de los malos amores, dejamos de buscar el amor como desesperado y nos quedamos solitos. Y ya no culpamos a los demás de lo que nosotros mismos nos permitimos. Nos dejamos de pretextos y buscamos solamente lo que le hace bien a nuestro corazón. Así que ya sabes, lo que aporta a nuestra vida y si no, a la chingada de nuestra vida. No más, así se va bien.